¿Por qué hemos elaborado una propuesta para que dialoguemos y para que juntos podamos fortalecer el sistema de contrataciones? Las contrataciones públicas, para lo que sirven, y es su fin y su esencia, es para aportar al desarrollo. Para que el Estado pueda adquirir bienes y servicios que le permita cumplir su función y que cumpliendo esa función pueda garantizar derechos y que garantizando derechos garantice la vida digna de la gente. Para eso que sirven las contrataciones.